Justamente ahora nos vamos a dar un gustito a hablar con alguien que, bueno, en mi caso nunca tuve la oportunidad de entrevistarlo y fue uno de los primeros realmente en emigrar y ya hace bastante tiempo, por lo menos se pudo dar el gustito de ver a Cuba campeón, ¿no? En el 2013 cuando se llamaba Top 14 y al poquito tiempo él se fue, tenemos del otro lado un gran referente de la urba y en este caso, en estos momentos se está jugando en España y es alguien que se destaca muchísimo en la liga de la División de Honor de España y es por eso que saludamos a Bautista Güemes, ¿qué tal Bautista? Sofía Adré, Alejandro Vilches y Agus Jiménez, te damos la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. Todo bien, todo bien, por suerte, todo tranquilo. Bueno, antes que nada, gracias porque sabemos que las diferencias de horario a veces complican, así que gracias por este tiempito que nos vas a dar para poder charlar con vos. No, no pasa nada, todo bien, todo bien. Justo, bueno, hicimos dormir a los dos, a nuestros dos hijos, ya están durmiendo, así que bueno, estamos más tranquilos ahora. Bueno, espectacular entonces. ¿Qué hora es en este momento allí, Bautista? Son las 10 y 20 de la noche. 10 y 20, claro, es tarde. Es tarde, es tarde, es tarde. Bueno, Bauti, contanos cómo estás, cómo es tu vida allá, más allá de que ahora vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con lo profesional. Digamos, recién me quise remarcar que vos fuiste uno de los primeros en irte ya hace bastante tiempo. Después tuvimos una pandemia, la tenemos todavía y se fue una gran cantidad de jugadores de todos lados, de todo el país. No, no solo hablo de Urba, pero digo, ¿cómo se está viviendo allá todo el tema de, al menos, lo que tiene que ver con la pandemia? Bueno, ahora la pandemia acá está un poco más tranquila con todo el tema de las vacunas y todo. Por suerte arrancaron todos los torneos y nunca frenaron. Hacíamos testeos todas las semanas. Así que, bueno, por eso podíamos jugar. A mitad de semana ha sido un testeo y si alguien daba positivo, se apartaba del grupo. Se hacía otro testeo a todos para que nadie esté positivo con él. Y nada, se jugaba con lo que había, pero bueno, por lo menos podíamos jugar. Y, por ejemplo, en tu caso, o sea, ¿te pudiste vacunar? No, no, todavía no. Todavía no te toca. Acá en España están vacunando los de 45 años, recién ahora. Como acá, más o menos. Quiero hacer una pregunta porque me llamó la atención algo. En los grupos, cuando salía un testeo positivo, se paraban nada más que a este jugador y le hacían el testeo a todos los demás. ¿Entendí bien? Sí, 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 se testeaban a todos y si había alguno negativo se apartaba y al día siguiente se testeaba a todos de vuelta y, bueno, si había más de cinco positivos se podía cancelar el partido. Si no, tenían que jugar igual. Ajá, muy bien. Bauti, ¿ya es tu tercero o cuarto año, no, en España? Tercero o cuarto, me parece. Este fue el cuarto. Este fue cuarto año. Estamos hablando del Barcelona Rugby y me gustaría saber qué es lo que te sedujo del rugby español. Porque también es como que fuiste el precursor de alguna manera porque hay muchos argentinos, ¿no? Que están allá y que también se están yendo y pensando y mirando lo que es el rugby español. Sí, bueno, la verdad que está creciendo muchísimo. No para de crecer. La verdad que año a año en la liga acá española hay mejores jugadores y mejores jugadores jóvenes españoles, con lo cual demuestra que están haciendo bien el trabajo de inferiores. Y, bueno, nada, eso. Y también el seleccionado español está creciendo mucho y mientras siga creciendo, más chicos todavía van a jugar acá en España. Así que es una gran apuesta. No, y hablando justamente del seleccionado español, también ha sido convocado para la selección de España. Sí, sí, la verdad que en un principio no me había pensado en eso y ya el segundo año de estar acá me dijeron, mirá que si haces un año más, te pueden llamar para España. Y, bueno, así fue y pude debutar con España. La verdad que es muy lindo y es un orgullo. La verdad estar ahí dentro de un plantel lleno de gente que sabe mucho de jugadores muy experimentados, de jugadores con mucha calidad. Así que, nada, hay que seguir estando a la altura y entrenando duro para seguir estando. Bauti, me intriga saber, ¿no? Porque hoy me acordaba, porque justamente cubrí esa final entre Cuba e Indú en el 2013, ¿no? Y vos fuiste el que le puso, digamos, el penal que dio el triunfazo 11 a 9 entre Indú. Digo, ¿qué queda de ese Bauti? Que, bueno, nadie en la urba y menos en Cuba se va a olvidar. Nada, bueno, mismas ganas de siempre. La verdad, hay mucho por aprender, mucho por seguir creciendo. Nunca, siempre hay algo para mejorar. Así que, nada, nada, las ganas, todas las ganas que tengo de seguir jugando y ayudar a todo lo de mi equipo y a lo que pueda y al equipo a conseguir lo máximo. Y, por ejemplo, ¿cuánto de todo esto también, porque ya estás hace algunos años, desde el 2015, ¿no? En Europa. Más o menos, ¿2015 o antes? Sí, sí, sí. Sí, sí, 2015. ¿Pensás, o sea, a ver, ya estás asentado, tenés tu familia, tus hijos, todo, pero, digo, ¿pensás en un posible regreso en algún momento o entendiendo, ¿no?, como es la situación acá en Argentina, ¿no? Claro. Sobre todo con el rugby, que no hay rugby hace un año y medio. Mirá, no te voy a mentir, ni bien me fui, dije, en dos años vuelvo y ahora lo veo más lejano. Las ganas de retirarme en Cuba siempre están. Yo creo que algún partido más en Cuba voy a tener, pero, bueno, no sé cuándo, pero yo creo que algún partido puedo llegar a jugar de vuelta en Cuba. Sí, igual sos muy joven, tenés 31, 30-31. 31, sí. Sí, hay mucho tiempo todavía, mucho tiempo para aprovechar en Europa. Palá. Y, por ejemplo, sos de seguir lo que iba pasando, seguramente estás en contacto con muchos de tus compañeros, pero quizás Cuba le tocó una difícil en el 2019, y ahí también tuvimos como otro héroe que fue Jóton cuando le tocó volver después de estar un tiempo afuera, ¿no? Y pensando que nunca más iba a jugar por una lesión y, sin embargo, bueno, logró que Cuba ratifique la categoría. Digo, sos de estar siguiendo lo que sucede. Sí, sí, sí. Hablo bastante con los chicos que están ahí jugando, con, bueno, mi hermano es entrenador de Intermedia, o sea, estoy bastante informado de cómo viene todo y, sí, sí, hablo mucho con los chicos y, nada, trato de estar lo más presente posible. Bautista, y siempre me pregunto lo mismo, ¿no? Porque pasa que hay muchos jugadores que tal vez son argentinos, pero están en otro seleccionado. ¿Cómo viven eso de, tal vez, no representar al país en el que vos naciste, en tu país de origen? ¿Te moviliza mucho o es algo que tranquilamente lo haces y no te genera eso tal vez de decir, bueno, no es un país? No, no, bueno, la verdad que sí, lo vivo de la misma manera como si estuviese representando a Argentina porque es el país en el que actualmente estoy viviendo. Hace cuatro años mis dos hijos nacieron acá. Ya creas un vínculo fuerte, así que sí, yo creo que lo vivo como si fuese Argentina. Y, bueno, la verdad que personalmente siempre dejo todo, ya sea con la camiseta que me ponga, pero, bueno, en este momento me toca con la de España y lo voy a seguir haciendo. Una pregunta, Bautista. Siempre, bien de pensamiento argentino, ¿no? Siempre hay un casi-sic, siempre hay un encuentro, digamos, a nivel selecciones. ¿Cuál sería el partido a ganar del seleccionado de España, a quien le querés ganar por distintas razones? Y España, la clasificación en el último mundial, o sea, hace cuatro años, más o menos, sí, tres, cuatro años, pierde un partido con Rumanía, o tuvo un tema con Rumanía, y yo creo que desde ahí está ese cosa de un partido importante, y también con Portugal. Rumanía y Portugal yo creo que son los rivales más directos para ganarles. Portugal, claramente, por una cuestión geográfica, además. Sí, 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 sí. Sí, aparte de que en juveniles juegan, en juveniles siempre juegan mucho en contra, y las finales siempre son España-Portugal. Así que desde chicos vienen jugando mucho en contra. Ahí hay pica, ahí hay pica seguro. Exactamente. Con Rumanía fue, el antecedente es este antecedente, digamos, el del último mundial. Sí, sí, siempre son partidos muy parejos, y bueno, y siempre estuvo ese, después de ese partido, después de todo lo que pasó, ahí está, ahí está ese tema. Bien. Pausita. Muchas gracias. ¿Tú es un jugador que tiene experiencia también en Francia, si me confundo, en el Atlético, puede ser? ¿Eh? Sí. ¿Tienes experiencia en Francia también? Sí, sí, en Francia jugué dos años, jugué dos años en Allende. Y un año en Vanes. Bueno. Bien. ¿Y cómo ves esto de que cada vez se llamás Argentino? ¿En equipos europeos? O sea, ¿en equipos del exterior, digamos? Y bueno, ahora justo que se disolvió, va, que se disolvió, no, que se juega Juárez del Super Rugby, todos los chicos que eran ahí medio colgados, obviamente iban a buscar lo mejor, y fueron, vinieron todos para Europa, la verdad que cada vez hay más, y está buenísimo que estén acá, y que también van a jugar con los Pumas, así que está muy bueno a verlos en los grandes equipos de Europa. ¿Crees que eso a los Pumas lo van a fortalecer aún más? Que tengan mucho más rodaje en el exterior? Y no sé, porque por ahí jugaban menos juntos, porque antes jugaban todo el tiempo juntos, entrenaban todos los días juntos, y después jugaban en Jaguares, y después en Pumas. ahora está cada uno en su club, en Europa, en Inglaterra, en Francia, o en donde sea, y después para preparar los partidos, tienen menos tiempo, pero, pero bueno, hay que ver cómo les va, yo creo que va a ser un cambio positivo. Bauti, ¿qué te pasó cuando, por ejemplo, mirás todo ya desde otra óptica, ¿no? Porque vos, como recién bien resaltábamos, hace ya varios años que estás afuera, cuando viste como toda esta hecatombe, por un lado, de que, bueno, obviamente el rugby de Urba, sabemos que, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vayan a, van a ser dos años sin rugby, pero al mismo tiempo, hablando del rugby profesional, jugadores que, tuvieron que entrenar desde sus casas, y demás, y después la rompieron, por ejemplo, en el Trinations, ¿no? Cuando, cuando tuvieron la gira. ¿Qué sentís vos que pasa con el rugby en Argentina? ¿Qué, qué te imaginás? ¿Cuál es tu deseo? Porque entiendo que, por ejemplo, todos los clubes acá están entrenando, pero bueno, no hay un horizonte claro. Sí, bueno, en lo que cada uno entrenó en su casa, después jugaron con el seleccionado, pasó en todo el mundo, no solo en los Pumas, o sea. Pero digo, porque capaz Nueva Zelanda y Australia tuvieron, bueno, ese súper rugby. se juntaron un poco antes, pero bueno, también entrenaron desde su casa, pero bueno, los Pumas también tuvieron buenos resultados, así que eso fue la verdad que algo increíble, y sí, yo creo que tiene que arrancar el rugby, la verdad que es, la pasión de todos los que están ahí, en Urba, en Argentina, en Buenos Aires, en donde sea, quieren jugar, lo único que quieren hacer es jugar, y de a poco tienen que ir empezando a buscar la vuelta, porque es algo para mí que todos los chicos que juegan lo necesitan. Sí, bueno, la verdad que sí, que es un deseo que tenemos todos, ¿no? De que vuelva al rugby, y al mismo tiempo, ¿cómo anda, cómo anda tu equipo, ¿no? El Barcelona, que tiene tantos argentinos, ¿cómo es esa fusión entre los distintos jugadores? Sí, bueno, estamos pasando un buen momento, a nivel de lujo, la verdad que tenemos que ver con los distintos, y la verdad que la pasamos muy bien, y se nota, se nota adentro y fuera de la cancha, así que es importante para llevar el día a día eso. Ahí, ahí, estábamos escuchando medio mal, ¿vos nos escuchás bien? Sí, escuché bien, escuché bien. Ah, perfecto, bueno, ahí te escuchaba un poco bajito. Bueno, Bauti, la verdad que un placer hablar estos minutitos con vos, queríamos, bueno, saber cómo estabas, nos interesaba, sobre todo porque entendemos también que te está yendo muy bien, y nos alegramos, ¿no? Porque, bueno, en la urba por lo menos ha sido un gran referente, pero bueno, no digo, no lo digo como final, porque acabas de decir hace un ratito que tu idea es retirarte en Cuba en el futuro, así que, bueno, te esperaremos. Hola, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, muchas gracias y lo mejor. Dale, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Bautista Güemes, uno de los argentinos que está jugando ya hace mucho tiempo en Europa, en este caso en el Barcelona. Bueno,